... Ingresamos al último bloque de perspectiva real con el senador José Carlos Cardoso. Senador, le decía, lo que ha trascendido públicamente fundamentalmente ha sido el periodo de Raúl Sendik. De lo que hablábamos hoy, si era atacado o no por ser posible candidato al Frente Amplio. Pero, ¿les pueden decir del otro lado, mire que antes en gobiernos colorados y quizás hasta blancos hubo irregularidades? Por ejemplo, negocios con Argentina que fueron una sangría para el país. Sí, sí. Mire, el periodo de investigación comienza en el año 2000. Se puede presentar todo. Nosotros presentamos lo que nosotros tenemos como denuncia. Tenemos algo del periodo Coya, tenemos algo del periodo Sendik y algo del periodo Daniel Martínez. Cuando hablamos del periodo Daniel Martínez también nos dicen, no, es una figura muy importante del Frente, lo quieren castigar a Martínez. No, nosotros no queremos castigar ni a Martínez ni a Sendik por su condición de dirigente del Frente. Nosotros queremos analizar ANCAP. El periodo anterior se puede volver a incorporar, pero el Frente no ha dicho nada. Ahora en la comisión el Frente no ha planteado nada. ¿Por qué? Y porque ellos saben que ese periodo ya fue investigado. Es decir, ya hubo una comisión investigadora en ANCAP que investigó el periodo anterior, el año 2005. Se investigó todo. El senador Rubio, Enrique Rubio, hizo un libro. Fíjense ustedes, porque a veces perdemos la memoria. Nosotros hablamos, comentamos qué pasó en la investigadora. Un senador del Frente hizo un libro. Es decir, Betzeller escribió sobre lo que él había investigado en ANCAP. Así que ese periodo fue investigado. Pero si lo quieren volver a investigar, lo investigamos. Nosotros no tenemos problema y no hemos dicho que no a nada. Todo lo que traigan a la comisión nosotros decimos que sí. Nosotros como Partido Nacional nos concentramos en el periodo no investigado, 2005-2015. Ese es el que nos interesa, que es el periodo que no ha estado a la luz pública. Y que tiene obviamente problemas. Problemas de gestión graves. La gestión fue temeraria. El endeudamiento que tiene ANCAP no lo puede pagar. ANCAP está quebrada. Si fuera una empresa privada no puede pagar las cuentas. Estaría quebrada, habría ido concordato. No está quebrada porque el Ministerio de Economía ya va dos veces, va y paga. Paga el Ministerio de Economía. ANCAP se endeudó para hacer emprendimientos que no funcionan. El Portland da pérdida. La Calda pérdida. Alur da pérdida. Todo lo que produce ANCAP es más caro que en el mercado. Mire, en cemento, el Portland, hay una empresa privada en el Uruguay. Se llama Cemento Artiga. ¿Dónde está? Está enfrente, en mina. Uno enfrente a otro. Aquí está ANCAP y enfrente del otro lado está el horno de Cemento Artiga. El balance de Cemento Artiga es público. Produce 100 millones de dólares de Portland por año. La ganancia, 25. ANCAP enfrente, pierde. Este año, el año pasado, perdió 40 millones de dólares. Este año va a perder y el año que viene va a perder. Y si compraron un horno que no funciona, es una locura hacerlo funcionar. Hay otro solo en el mundo, en Rusia, porque compraron un horno raro. No compraron igual el de la competencia. No, no, compraron un horno que no funciona. Y que no lo pueden hacer funcionar. Nos inauguraron la planta de minas con una fiesta de 250 mil dólares en mina. 250 mil dólares en mina, ¿eh? Hay que hacer una fiesta en mina de 250 mil dólares. Lo inauguraron en agosto del año pasado, pero no arrancó hasta marzo de este año. Cuando lo inauguraron no estaba funcionando. Fue inauguración porque estábamos en año electoral, se venía la elección. Ese es el manejo de ANCAP. Ahora, yo tengo derecho a cuestionar. El Partido Nacional tiene derecho a decir, todo este procedimiento es irregular. Llevaron a la compañía a la quiebra. Acometen una cantidad de irregularidades que parecen actos preparatorios. La forma en la que pusieron a la 10 para administrar la publicidad, tiene toda la característica de un acto preparatorio para que la 10 manejara una publicidad enorme, 10 millones de dólares en dos años, y derivara fondos hacia otro lado. O sea, nosotros estamos tras esa derivación. ¿Derivar fondos que la empresa privada, en este caso la agencia de publicidad, que derivara fondos? Dígame, ¿para qué va a ser una licitación cuestionada por el Tribunal de Cuentas? Un libro hizo el Tribunal de Cuentas de esa licitación. El Tribunal de Cuentas le llegó a decir, tiene que descalificar a esa empresa. ¿Por qué querían esa empresa? Venía de Alur. Venía de un hijo pródigo, de Ancap, Alur. La había traído de León. ¿Para qué? Para que le administraran una cuenta. ¿La cuenta de cuánto era? De un millón y medio de dólares por año. ¿A cuánto pasó? A cinco millones de dólares por año. Apenas llegó la 10, la cuenta empezó a ser de cinco millones de dólares. En dos años, diez millones de dólares. Cuando llevó Vázquez ahora presidente, en este año se le aterrizó a cero. Pero manejaron en el año electoral y preelectoral, es decir, el momento en que Sendik arranca su carrera para vicepresidente, 10 millones de dólares la compañía que él presidía. Y yo no tengo derecho a desconfiar que esa era la plataforma política del señor Sendik. ¿Y cuando dice desviar fondos a qué tipo de maniobra? A los sobreprecios. La fiesta de la disulfurizadora, 350 mil dólares. ¿Los baños, 19 mil dólares? ¿Los baños, 19 mil dólares? ¿20 mil dólares de comisiones a una empresa tercerizada a la que le dieron la responsabilidad de organizar la fiesta? ¿Las carpas, más de 100 mil dólares? Usted está diciendo, a ver si lo entiendo bien. Hay sobreprecios. El sobreprecio es, yo te cobro 100, pero después por afuera me das 50. Ah, yo te cobro una cosa que no vale. ¿Y después repartimos? Mire, en el Estado esto es así. Yo puedo decir, usted funcionario público, ¿por qué compra una copa de cristal? Beba en una copa más barata, beba en un vaso. No, no, yo creo que tengo que beber en una copa. Es una discusión política. Ahora, cuando usted compra la copa, la copa vale 50 pesos, usted la pagó 100, eso es corrupción. No tiene dos interpretaciones. Usted puede discutir que va a ser determinada cosa, está bien o no estará mal a hacerla. Ahora, si usted paga un precio por encima de lo que valen las cosas, nosotros con la fiesta de minas también, 250 mil dólares. Ahí hay sobreprecios. Y nosotros creemos que hay sobreprecios en todo el proceso. En todo el proceso. Es decir, está notoriamente esto armado de una manera que la agencia terminó siendo el patrocinador, no de ANCAP solamente, también de la figura de Sendik, que en ese año justamente culmina su gestión en ANCAP y comienza el periodo electoral y ANCAP siguió fogoneando durante todo el año 2014 la misma publicidad. Es decir, aquí es notorio que este manejo fue un manejo discrecional que tenía un objetivo paralelo de sostener una figura política. ¿Irregulidad o ilícito? Bueno, lo que nosotros encontramos de ilícitos lo vamos a llevar. Los sobreprecios para mí son ilícitos, es corrupción. El sobreprecio aquí en el municipio es Petrobras. El lío de Petrobras a Brasil son sobreprecios. Es decir, en todas las licitaciones la empresa pagaba un precio superior a las empresas que tercerizaba y las empresas le derivaban plata a los políticos. Eso es Petrobras a Brasil. Iban a hacer una obra, la obra valía 100, cobraban 150. 50 iban por otra puerta para el dirigente político. Eso es Petrobras. Lo pueden leer en los últimos dos años de la investigación que está haciendo el Brasil. ¿Pasó algo de esto acá? Yo creo que pasó. Tenemos que demostrarlo. Donde tengamos elementos y tenemos algunos elementos los vamos a llevar a la justicia. Donde sea manejo de mala gestión lo vamos a decir en el Senado, no lo vamos a llevar a la justicia. Yo la toma de decisiones del endeudamiento de ANCAP para hacer las plantas no lo voy a llevar a la justicia. Yo creo que es una decisión equivocada. Lo creo yo, lo cree Astori, lo cree Lorenzo, lo cree Vergara. Es decir, muchos creemos que la gestión fue equivocada. Pero yo no voy a decir eso es un delito. Es un error de gestión que lleva a la compañía a la quiebra. Ahora, en el resto, no. Hay irregularidades y cuando una irregularidad es una atrás de otra, yo no parto de la base de que el hombre es tonto. Parto del avance de que tiene un objetivo manifiesto de que esas irregularidades desemboquen en algo que no se puede hacer. Ahora, Senador, usted decía recién, llevan a la empresa a la quiebra. ¿Solo por la actitud del gobierno frenteamplista ANCAP va a la quiebra? Bueno, ANCAP en la crisis del 2002 dio ganancia. Y este año va a perder 300 millones de dólares. El año pasado perdió 360. El año anterior perdió 180. Ahí partió el descalce ahí también. El descalce de moneda es otra cosa que el ministro Astori claramente lo especificó. En materia de moneda y en materia de precios de combustible, siempre las tarifas recogieron ese dato. Lo que las tarifas no recogieron son otras pérdidas ANCAP. Hasta enero de este año. Ayer nos enteramos por el exministro Vergara, que dijo en la comisión, que la pequeña baja que hubo en enero, ¿se acuerdan en enero, el primero de enero? Pudo haber sido mayor, dijo. Pero fue menor la baja porque tuvimos que observar las pérdidas de ANCAP. ¿En qué? En gasto de funcionamiento. Las pérdidas en gasto, no por descalce de moneda, no por precio de petróleo. Las pérdidas por el gasto interno de ANCAP. Porque ANCAP, el señor Sendig la manejó como si fuera un emperador. Miren, en ANCAP todo vuela. Todo lo que usted compra por día en ANCAP lo pagan 20. ANCAP es a todo trapo. Así ha funcionado. Esas pérdidas se metieron en la no rebaja de los combustibles de enero. Lo confirmó el exministro Vergara en comisión. Diciendo que en enero sí absorbieron las pérdidas de ANCAP y por eso el combustible no bajó tanto como podía haber bajado. Bajó un poquito porque el resto asumió las pérdidas. Senador, cuando usted hace este tipo de planteos, cuando se habla de la investigadora, lo que se dice, se indica, por ejemplo, es que usted está atacando al Frente Amplio, está atacando figuras del Frente Amplio, que está intentando entre... Bueno, hubo una declaración en las últimas horas. Diciendo que no se había que manejarlo a través de la prensa, las circunstancias. No, no, eso es un error. Yo entiendo que el Frente decida defenderse. Bueno, está bien, hagan lo que le parezca. Yo no tengo por qué diseñarles qué es lo que tienen que decir. Ahora, cuando se quisieron poner de acuerdo en estas horas sobre una declaración para respaldar a Sendik, ni en el Frente se la llevaron. Salió a la Asamblea de Uruguay, el Frente Libre Sedeña, así que ellos no estaban de acuerdo con esa declaración. Es decir, empezaron a tener una confusión interna porque no es fácil respaldar esto que estamos denunciando. Hay que ponerse... Hay que poner cara de póker para ponerse en una mochila con todas estas denuncias, ¿no? Yo creo que algunas cosas estuvieron muy mal hechas, otras, repito, son irregularidades gravísimas y otras son delitos y es responsabilidad de los jerarcas. Mire, en el periodo de Daniel Martínez, Daniel Martínez hizo una cosa paradigmática. Eliminó el gerente general de ANCAP. Es decir, la pirámide que termina en un gerente, la carrera funcional que termina en un gerente, lo eliminó y creó un comité de gerencia. Sustituyó al gerente por un comité de gerencia. Que estaba él, el presidente de la compañía y los cuatro gerentes. Y eso fue el mecanismo de funcionamiento durante el periodo de él, el periodo de Sendik y el periodo de Coyos. ¿Quiénes toman las decisiones? El presidente. ¿Con quién? Con cuatro gerentes. Y luego lo comunican al directorio. Cuando usted hace eso, se pone la mochila arriba. Cuando usted toma esa decisión, usted asume toda la responsabilidad. Así que ahora no me le quieran quitar responsabilidad porque la responsabilidad se la pusieron ellos cuando cambiaron el diseño institucional de ANCAP y crearon un mecanismo para cargar con todo y decidir todo. Querían decidir ellos. Que el presidente decidiera todo. Un gerente dijo en la comisión, ANCAP es muy presidencialista. Yo iba todos los días al despacho del presidente porque las decisiones se toman con el presidente. Y en lo último ya, senador, ¿a usted le interesa ver las empresas públicas como públicas o privatizadas? Porque una de las cosas que se dicen es, sobre todo desde el Partido Nacional del Realismo, lo que se quiere es privatizar las empresas públicas por eso se atacan casi. Nosotros no tenemos ningún planteo privatizado de las empresas. Eso es un debate que dimos en la década del 90. El lugar de elegir un camino, lo que queremos son empresas que funcionen. Y defender las empresas públicas no es quebrarlas. No es que el que las quiebra las defiende y yo que ataco a la mala gestión soy el que las quiera privatizar. No. En todo caso, el que demuestra que desde el sector público se administra muy mal es el Frente Amplio administrando de esta manera. Si administraran bien, entonces no estaríamos diciendo nada, estaríamos aplaudiéndolos. Como nos piden que los aplaudamos en todo, siempre parece que tenemos que estar aplaudiéndolos. Bueno, si hicieran las cosas bien los estaríamos aplaudiendo. O en el peor de los casos no diríamos nada. Ni siquiera mencionaríamos. Pero la mala gestión es la de ellos y si tienen que hacer cargo. Senador, quiero agradecerle su presencia en perspectiva real. Un gusto. Dialogaremos, por supuesto, más adelante. Bueno, cómo no. Y el resultado de la investigadora. ¿Tienen fecha ya? ¿O decididos ya llevar a la justicia? Sí, nosotros a finales de noviembre cuando estemos terminando el proceso y el informe vamos a ver cuáles son los asuntos que vamos a llevar a la justicia. Los vamos a ordenar. Y no vamos a llevar todo a la justicia. Vamos a llevar algunas causas. Muchas gracias, senador. Encantado. Nosotros en siete días estamos en perspectiva real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!